¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Este accesorio estaba programado para hoy en la mañana, pero hubo unos inconvenientes. Muchas personitas reportaron la experiencia. No sé si esto se deba a que el stock era demasiado bajo y eso causó algún tema de enojo en algunas personitas. Reportaron la experiencia y la creadora ya no pudo regalar este accesorio. Pero se reprograma para hoy a las 6 pm hora este, es decir, en unos minutos. De igual manera te voy a dejar los horarios en pantalla para que no tengas ningún problema, ¿ok? Recuerda, el enlace yo siempre te lo dejo en la descripción y te lo voy a dejar en el comentario fijado, ¿ok? Recuerda el stock, este 200 copias. Tienes que jugar por 45 minutos la experiencia y pues nada, esperar y reclamar, ¿vale? Recuerda, se reprogramó porque reportaron la experiencia. Pero ya está disponible en unos minutos, así que mucha suerte. Ya sabes, déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.